1.060 soldados, quienes ya finalizaron su programa de adiestramiento, se incorporan para dar apoyo a los programas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele. Estemos a la altura de lo que la población espera de nosotros. Yo estoy seguro, estoy más que seguro que estaremos a la altura de lo que la población espera de nosotros y que podremos lograr las misiones encomendadas. La primera misión será tomar el control territorial de las cinco cabeceras departamentales que no estamos controlando actualmente. De los nuevos efectivos militares, quienes ingresan a las tareas que realiza la Fuerza Armada, ninguno es mujer, según dijo el ministro de la Defensa, René Merino. No, ahorita no ingresaron mujeres, porque tenemos una cantidad en este momento y no han salido, se mantienen, no han estado saliendo, entonces está un equilibrio. Al empezar a licenciarse mujeres, entonces estaríamos también ingresando. Según manifestó el presidente Bukele, con la implementación de estos nuevos elementos a la Fuerza Armada, el Plan Control Territorial se implementará a cinco nuevos municipios entre los que están Chelatenango, Xesuntepeque, San Francisco Gotera, San Vicente y Zacatecoluca. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.